Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente peleó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él te lió sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Condominio reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le tienen ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose en sus comentarios Que ni en todos los libros del mundo Se podía descifrar el pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios Por las noches pasaba orando Por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos El azote de todos los malos Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Condominio reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Interes Eis ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.